Hola, ¿qué tal amigos? ¿De qué padre? Recuerden estar pendiente por favor de todas las publicaciones que están surgiendo el día de hoy porque más adelante les diré cómo llevarse una de las cortesías que vamos a ofrecer para un gran evento, escucharon bien, un gran evento que se va a llevar a cabo en el maravilloso Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la cantante Alondra de la Parra. Les comento que fuimos los afortunados porque no a todos los medios les dieron cortesías, así es que muy pendientes por favor a nuestras transmisiones. Y bueno, para hablar en esta ocasión de música tengo una gran banda que bueno vienen a presentarnos su más reciente sencillo. Ellos nos van a dar todos los detalles, nos van a comentar acerca de su música y se encuentran en un bellísimo lugar de nuestro hermoso México. Saludo con mucho gusto a los camaleón. Amigos, ¿cómo están? Bien, bien, saludos. Joel Ramírez, levanta la mano. Súper. Gerardo Pérez. Aquí estamos. Y nuestro amigo Rodolfo del Ángel. Buenas tardes. Oigan, pues yo contento de que vengan a dar la premisa, la noticia de este gran tema que están presentando. Díganos cómo se llama y este, y qué género es. Bueno, ahora estamos presentando la canción de Flor Pálida. Y el género es, género, es música huasteca. Y uno es, sí, música huasteca. Este, son, es una canción como rancherona, norteñona, pero con instrumentos huastecos, con violín, jarana y quinta huapanguera. Que son prácticamente los instrumentos que distinguen a este trío ícono originario del valle, ¿de dónde? Del Mezquital. Oigan, amigos, pero esta historia de este tema, Flor Pálida, ¿hacia dónde nos lleva? ¿De qué trata la letra? Mira, pues como tal, la letra habla de la canción sobre, se trata de una chica, ¿no? De algo que se vive hoy por hoy en el, en las cuestiones del amor. En el, a veces, el caso de las, de las chicas, cuando muchas veces han, han sido, han fracasado en el amor y a veces son las que más lo reflejan de repente, ¿no? Como que uno se la, se la lleva en diversión y a veces ellas como que se empiezan a marchitar y la idea de este tema es todo lo contrario, ¿no? Cómo la chica empieza a florecer, la idea de que, de que en el video ella también sea parte de eso, ¿no? De cuando está alegre, cuando está contenta, pero en parte la letra, pues, narra eso, ¿no? Cómo va su, pues, su crecimiento, ¿no? Su evolución de ella, ¿no? ¿Quién es el responsable de la letra? Es un cover, la canción es un cover, ajá. ¿De qué? Un cover, que sale en salsa, en sus inicios, y, pues, la quisimos adaptar a nuestro género huasteco, entonces, quedó, quedó, quedó chida, quedó padre. Exactamente, oiga, no sé si puedan compartir un poquito, un pedacito de la letra para que el público, más o menos, recuerde, más o menos, la historia de este cover. Claro, la letra dice, hay una flor, un día en el camino, que apareció, marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín, para cuidarla. Ahí empieza la historia. Los camaleón también tienen una trayectoria importante, más allá de nuestro México, ¿Quién nos quiere compartir un poquito? Pues, sí, bueno, en realidad tenemos, pues, ya casi cuatro años juntos, y, pues, hemos andado, ahora sí que, a donde nos lleva el viento, hemos, este, trabajado mucho acá en nuestra zona, así que de la Huasteca, hemos ido para Monterrey, para Ciudad de México, y ahorita, este, si todo sale bien, yo creo que después de medio año vamos a estar allá para Estados Unidos, ahí llevando nuestra música. Exactamente, a Estados Unidos, Canadá y Colombia, tengo entendido. Ajá, sí. Súper, oigan, pero también en Spotify están a todo lo que está. Sí, 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 creo que ha funcionado mucho la música en plataformas digitales, como tal. ¿Con qué temas? Este, Spotify, Apple Music y Amazon, creo que son las que, las, las, y bueno, YouTube, son las plataformas donde más nos escuchan, pero sí, 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 sí hemos tenido bastante respuesta de las personas hacia nuestra música. ¿Y con qué temas, amigo? Pues tenemos varios, ya tenemos como cuatro, cinco sencillos y dos discos. Y bueno, el primer, ahora sí que la, la canción que, que sacamos al principio, que nos ha funcionado más de todas, es una canción que es de Joan Sebastián, se llama Un Vestido de Besos, la sacamos hace ya cuatro años, tiene, que la sacamos y nos ha funcionado y hasta la fecha nos sigue, nos sigue funcionando bastante, creo que es donde, pues donde dimos como, le dimos al punto en el estilo y en, y en, pues sí, como en, en el estilo de lo que son los camaleón y de lo que iba a ser en un futuro que, bueno, ahora presente, ¿no? Así es, también tengo entendido, de acuerdo a la información que me proporcionan, que ustedes los camaleón revolucionan también en el mundo de los videos con experiencias cinematográficas al respecto, ¿qué comentan? Pues sí, pues justamente buscamos hacer videos diferentes a lo que hace todo el regional mexicano, porque, pues digamos, nosotros nos catalogamos un poco en, pues, dentro del regional mexicano y pues ya sabes que la mayoría hace, pues unos novelones en sus canciones, ¿no? En sus videos, entonces nosotros buscamos, sí, sí con la, con una idea así, pero hacerlo, pues un poquito más, más con una historia o más con un mensaje, las canciones y, y pues hacerlo también, pues de una manera profesional. Ajá. Que también esta fórmula de ofrecer algo diferente en comparación a otras bandas, otros grupos, lo hacen en un show en vivo, combinando efectos de sonido, iluminación y otros elementos. ¿Cómo es un show de ustedes? Pues justo es esa combinación de, de elementos gráficos, pantallas, este, un ingeniero de luces ahí jugando con, con todo lo que hacemos al final, porque tocamos, pues, desde estos, desde estas canciones, que son como más, como un género más popular, hasta un, un género tradicional, que ya son los huapangos, los hones huastecos, y, pues, esa interacción entre eso, entre, entre luces, entre efectos de sonido, justamente. Perfecto. Gerardo, eh, Pérez, ¿podrías comentar un poquito de tu participación en la banda? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que tocas? Eh, bueno, ejecuto la jarana huasteca, y, bueno, como tal, yo llevo participando con, en la agrupación de los camaleón alrededor de seis meses, y, pues, bueno, muy contento, sinceramente, muy contento, porque el proyecto de los camaleón es a través de, de, de todas las ideas de nosotros, y es como nos ha funcionado, yo creo, cada quien tiene sus gustos diferentes, y tratamos de unirlos, entonces, desde que he llegado con ellos, este, pues, se ha, se ha implementado, y, pues, ha, ha dado resultados. Perfecto, Joel, tu participación en los camaleón, ¿cómo son? ¿Cómo es? Yo soy violinista, y vos también, sí, soy, así que el encargado de, de hacer chillar al. Adolfo del Ángel, ¿tú qué onda con la quinta? Ah, tú con la quinta es como, si lo simplificamos, es así como un bajo, digámoslo así. Ajá. Eh, haces un poco de base, con, con la quinta, entonces, y en el guapango, sí rasgueas como, como si tocaras una guitarra, ¿no? Pero en el, en el, en el, en las canciones, como si un tipo bajo, pero es una quinta guapanguera. Los camaleón también han formado parte de festivales importantes aquí en la Ciudad de México. Cuéntenos, ¿qué experiencia les dejó festejar un aniversario más de la que buena? No, pues, pues está muy, siempre es chido tocar ante muchas personas, ¿no? Creo que eso es lo más, es como impactante que tenemos que, que, pues sí, tuvimos como la oportunidad de estar con, pues no, no sé ni cuántas, pero sí, con bastante gente. Perfecto, amigos. ¿Qué más viene de esta banda después de Flor Pálida? Pues ahora vienen algunas, algunas canciones propias, algunos temas inéditos, este, de nosotros y de amigos y, y yo creo que este año va, va a ser importante para nosotros con eso, porque creo que tenemos pensado sacar cosas nuestras y pegarle por ahí, por ese lado, para, a ver qué tal, qué tal. ¿Cuándo regresan a la Ciudad de México? Pues ahorita, yo creo que para mayo, junio, pues tenemos algo para allá. ¿Ya tiene alguna fecha pagada, pactada o algo así? Pues estamos en pláticas de un, un eventito allá, este, bueno, un evento bien, este, ahí yo creo que lo estaremos informando en redes sociales. Excelente, precisamente, dígale a nuestro público, a través de qué redes sociales podemos conocer más acerca de su música. Pues bueno, en cualquier plataforma digital, este, en redes sociales estamos como los camaleón, igual, y si se den la oportunidad de, de conocernos un poquito más, y en nuestras cuentas personales, como Gerardo Pérez Monroy. Joel Ramírez. Joel Ramírez. Y Rodo Camaleón también. Excelente, perfecto, pues a mí me gustaría que uno de ustedes expresara, eh, algunas palabras para invitar a nuestro público a que sigan su música y, pues, que estén pendientes de sus próximas visitas a la Ciudad de México. Claro, sí, pues, invitamos a la gente y a tu audiencia también a que escuchen la música que hacemos nosotros los Camaleón, un proyecto con, pues, quizás, digámoslo así, un aire distinto a todo lo que está sonando ahorita en medios nacionales e internacionales, ¿no? La idea es como que escuchen algo un poquito diferente para aquellos que por ahí ya se andan cansando de lo que está sonando, pues, echen un vistazo por acá, hay buena música, trabajamos música desde música romántica hasta música, pues, así como es el son huasteco, ¿no? Entonces, que nos escuchen, tenemos una buena variedad, como lo dice nuestro nombre, somos los Camaleón y hay variedad en lo que hacemos. Perfecto, Joel, Gerardo, Rodolfo, integrantes de los Camaleón, muchísimo, muchísimo éxito con Flor Pálida y todo lo que venga adelante. Gracias, gracias. Gracias. Amigos, ya escucharon, estén pendientes de su música, mientras tanto, nos despedimos y, por favor, estén pendientes de las publicaciones y transmisiones que hacemos a través de Qué Padre. Buenas tardes, buen provecho. Igualmente, gracias. 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 Gracias.